¡Hola a todos! Soy Tupustra y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas pero antes agradecer a Arnaldis que me haya prestado su cuenta para ver precisamente esto que vamos a ver hoy porque obviamente con mi cuenta no lo podemos ver y con la cuenta, me atrevo a decir, de la gran mayoría de personas, incluso ballenas así que bueno, dicho esto, antes deciros que Arnaldis, para los más veteranos, pues ya hice algunos vídeos con su cuenta y demás pero hoy también quería comentaros que con motivo de que haya terminado la propia bóveda del tiempo, la expedición abismal como tal pues deciros que su gremio, el gremio de Aegis, pues se ha quedado entre los 100 primeros, lo que viene siendo ups, aquí no, lo que viene siendo, bueno, que van a recibir pues el marquito especial de la gente que se queda entre los 100 primeros aquí el puesto 86 y aquí el puesto 74 de recursos y el 86 de daño total, ¿vale? por si queréis en un futuro, bueno, pues tomaros la expedición abismal en serio y conseguir el marquito pues que sepáis que, bueno, el gremio Aegis, pues va a ir a darle caña en todas las expediciones abismales así que no tanto hablar con Aegis, digo con Aegis, con Arnaldis porque ya está semi-retirado ya está con un pisito en la playa ahí disfrutando del sol pero, bueno, podéis hablar con este chico, con el, bueno, el líder actual que es Dewi Metal y bueno, ya le habléis y le decís, oye, que yo quiero el marquito ese, todo guapo sé que estáis seguramente llenos, pero, bueno, me gustaría estar ahí en lista de espera así que, bueno, si queréis, ya sabéis, dicho esto, ya sabéis en general que intentar llegar al top 100 de la expedición abismal no es algo que se haga, yo que sé, con risas en plan jiji, jaja, no me apetece jugar hoy no, es algo que tienes que darle caña y todo eso, simplemente para que lo sepáis dicho esto, hoy queríamos hablar de la torre del rey y comentaros que, ya sabéis, algunos estaréis, pues más arriba, más abajo pero comentaros que la torre del rey y en general, pues, las torres de esperia de facción como tal vamos a hablar hoy, precisamente, de esas torres de facción, los cuales, cuando llegamos al piso 450 que, como veis, aquí, pues, nuestro amigo Arnaldis ha subido a 453 en la necrópolis abandonada a partir de 450 necesitamos dos equipitos para poder avanzar, ¿vale? si le damos, de hecho, pues, fijaos como, bueno, pues, de hecho, nos, iba a decir que nos cuadruplican en daño pero más del cuádruple, ¿no? y esta es una persona que, obviamente, ha pagado bastante de hecho, bastante dinero, no me acuerdo cuánto dinero metió en el juego pero ponle que más de 20.000, no tengo ni idea, ¿eh? me estoy colando pero bastante más de 20.000 euros, seguro, ¿no? o 20.000 dólares así que, bueno, básicamente, que lo sepáis que a una persona que lleva jugando bastante tiempo y metiéndole bastante dinero, pues, obviamente, llegar al piso 450 es bastante difícil porque, fijaos, ¿no? entonces, yo he intentado darle bastante es decir, he intentado hacer un equipo que más o menos tenga posibilidades de ganar contra un equipo que, literalmente, te cuadruplica en daño y, obviamente, vamos a hacer un montón de intentos pero lo he podido hacer con este equipo una sola vez, ¿vale? pero, bueno, lo hemos podido hacer, así que mientras hablo vamos a darle caña hasta que funcione, ¿vale? lo malo, ¿sabéis qué es lo malo? que no es como la expedición, bueno, la expedición no es como la campaña que ya sabéis que en la campaña, por ejemplo, lo que sucede mira, mira, hostia, pum, toma por culo ay, pero ya solo está esta pava, bueno, no va a ganar ni de coña pero antes hemos ganado con 3 o 4 vivos todavía, ¿sabéis? entonces, bueno, es darle y ya está lo malo, vuelvo a decir, es que por mucho que intentemos es decir, imaginaos que hay suerte y conseguimos ganar, ¿vale? por lo que sea, aquí, aquí, aquí ya están todos junticos, ¿eh? aquí ya, la magra, seguramente perdamos, ¿eh? de nuevo pero, a ver si hay suertecita ojo, ojo, que ganamos, ¿eh? a mod daemon, no me falles no me falles, daemon-chan sí, me va a fallar, me va a fallar bastante y este tío, pues se va a morir, obviamente vale, pero hemos estado muy cerca, ¿eh? y estar muy cerca, partiendo de la base de que yo no tengo ni puta idea de la vida no tengo ni puta idea de nada en general y enfrentándonos a un equipo que nos cuadruplica en daño pues imagínate entonces, el segundo equipo imaginaos que yo por suerte gano este que no va a ser en este intento seguro el segundo equipo, como le dé por perder tengo que volver a empezar, ¿vale? no está hecho el modo de la campaña en el cual si ganas el primero pues ya en el segundo te dan un montón de intentos no está hecho a la vieja usanza entiendo que todavía los de Lilith no lo han cambiado porque, básicamente, como casi nadie ha llegado aquí prácticamente pues, ni siquiera yo te diría que ni siquiera un 1% de la gente ha llegado a, bueno, los pisos 450 de las Torres de Esperia entonces, entiendo que todavía no es una prioridad para ellos este tema entiendo también que cuando ya nosotros podamos llegar que entiendo que será en, no sé en un año o así cuando los pisos lleguemos pues entiendo que ya intentarán toquetear cosas y también entiendo que irán bajándole la dificultad a la campaña como tal ¿vale? entiendo eso me dirás, no, ¿por qué no cambies a este por este y a este por este? que seguro que irá mejor lo he probado todo, ¿vale? me tirado como 5 o 10 minutos probando distintas cositas y al final, esta, by far es la composición que más ha durado, ¿vale? pensad que no tiene a por ejemplo, no tiene a nuestra amiga la Desi así que, bueno, ya sabéis que es más difícil aunque yo creo que Desi aquí no hubiese cambiado mucho porque te matan bastante, bastante rápido entonces es hacer intentos, 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 intentos hasta que pues de repente decimos oye, pues mira, no sé cómo pero todos mis seres han sobrevivido, ¿no? como puede ser este caso ahora mismo que veremos lo que pasa es que claro si no se muere si no se muere nuestra amiga la loca, el coño, ¿no? la Lucrecia esta pues nos va a dar por culo, ¿eh? ya os digo, lo he intentado un montón de veces el 99% de las veces he perdido pero el 1% está ahí, ¿vale? entonces, bastante yo que sé si hay suerte pues lo podremos hacer dicho esto, también hay gente ya últimamente en Reddit ha aparecido mucho el tema de la gente que ha subido el capítulo 35 de la campaña en 11 meses 10 meses 12 meses un año jugando de forma free to play, ¿vale? esto a la gente que llevamos dos años jugando pues nos cuesta bastante, ¿no? creerlo porque dices coño, realmente si yo llevo dos años y acabo de subir pues una persona que lleva jugando un año o lo que sea pues es muy difícil, ¿no? obviamente son personas que primero le meten mucha caña al juego segundo son gente que es posible o es altamente probable que utilicen algún tipo de script no script al nivel de bueno trampa como tal no considero que eso sea trampa pero sí que algunos ya lo sabréis pero hay formas sobre todo si juegas en PC de bueno de ¿cómo lo diría? programar una macro o digamos establecer una macro que lo que hace es que cada vez que tú pierdas le da a intentar nuevamente y le da a siguiente equipo todo el rato ¿entendéis? entonces para que os hagáis una idea si vosotros estáis atascados en algún lugar o en algún momento de la campaña estoy totalmente seguro al 100% de que con los intentos necesarios os podéis desatascar ¿entendéis? simplemente no estáis haciendo los intentos necesarios a lo mejor con el equipo necesario ¿vale? pero es más no fácil pero es posible digamos avanzar tanto en la campaña como en cualquier otro lado si tenemos los los héroes justos o los héroes indicados y además mira aquí por ejemplo podría cargársela pero está bastante lejos así que no le va a hacer nada y se va a morir la verdad pero bueno porca miseria si a lo mejor el propio Oden justo lo hubiese tirado en medio pues a lo mejor de la hostia se hubiese hubiese hecho una onda expansiva y se hubiesen muerto todos pero bueno a ver si Oden mira la ha metido ya ahí ¿vale? ya la ha metido ahí lo que pasa es que claro al meterla ahí pues nuestro amigo Zoran se muere muy rápido ¿vale? entonces obviamente no creo que me lo vaya a pasar hoy si me lo paso pues mira adelante perfecto 10 de 10 no creo que ocurra ha ocurrido una vez pero al final he dicho la segunda vez como no lo tenía bien configurado digo bueno entiendo que será como en la campaña nada más lejos de la realidad no ha sido como en la campaña entonces ¿es posible llegar al capítulo 35 de la campaña jugando simplemente un año? sí obviamente lo es porque ya hay gente que lo ha hecho de forma free to play también se puede ¿vale? pero yo creo que o necesitas toda la paciencia del mundo o necesitas dedicarle un montón de tiempo al propio juego tira ulti ay si ahí hubiese tirado la ulti Zoran yo creo que se podía se podía hacer ¿vale? entonces se puede hacer pero es muy difícil también te digo ahora es mucho más fácil conseguir recursos que antes es decir antes el primer año pues nosotros no teníamos ni no teníamos ni el valle brumoso que te da un montón de cositas ni la expedición abismal que quieras que no te da cositas ni todos las bueno ni el campo de estrellas que es una locura la cantidad de recursos que te da ¿vale? entonces obviamente ahora es muy probable y es mucho más posible que una persona que empieza a jugar pues llegue no necesite dos años para llegar al capítulo 35 y más teniendo en cuenta que bueno pues que al final están bajando el bueno la dificultad de la campaña te están dando más cositas y demás yo lo que sí que digo también es que es cierto que es mucho más fácil avanzar y todo lo que tú quieras pero la cantidad de recursos que te dan con respecto a el poder avanzar o no es sigue siendo algo un poco raro quiero decir te dan un montón de recursos y todo lo que tú quieras y vas a avanzar mucho más rápido sí pero vas a tener una champion pool mucho más pobre es decir la cantidad tú cuando llegues al capítulo 35 de la campaña seguramente tu gran dificultad no vaya a ser ni el nivel ni la dificultad de la campaña ni nada va a ser tener héroes para hacerlo porque jugando un año realmente no te dan tanta cantidad de diamantes o no tienes tanta cantidad de tiradas como al final tienes a lo largo del tiempo es decir durante dos años puedes tener un montón de diamantes y haces un montón de tiradas porque durante dos años te han ido dando diamantes diariamente has ido consiguiendo el pergaminito este diario más los tres semanales etcétera entonces podemos podemos decir que a la semana por ejemplo un mínimo de 10 pergaminos recibimos esto por 54 semanas o 53 o 51 pues son 500 pergaminos más 500 pergaminos más al final se notan y esos son pergaminos que una persona que empieza a jugar nueva ahora pues no va a tener porque obviamente va a llegar en un año o año y tres meses o año y cuatro meses va a llegar a el capítulo 35 y va a tener pues esos 500 pergaminos menos para tirar entonces no sé es algo también a tener en cuenta aquí aquí nos comemos una tremenda poronga al final el vídeo este es yo hablando de mierdas y dándole todo el rato a repetir a una única a un único equipo y viendo como pierdo todo el rato pero bueno a lo mejor a algunos no les gustará esto a mí personalmente pues es realmente sería lo mismo sabéis espérate espérate que esta se puede ganar no esta no se gana ni de coña no sé que tire la ulti vamos a ver no ni de coña al final ya sabéis que otros otros vídeos pues los he hecho sin nada de fondo pues aquí simplemente le estoy dando todo el rato para que tengáis algo pero básicamente es muy difícil ¿se podría pasar esto? sí por ejemplo vuelvo a lo mismo un tipo que que esté con ya no solo con scripts como tal pero yo perfectamente podría pasarme esto si le dedicase el tiempo suficiente al final dedicarle el tiempo suficiente es estás viéndote un vídeo pum otra vez nuevamente 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 y al final te lo vas a pasar ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? porque al final es que los astros se alineen y que justo no te hagan este daño y que tú hacerle este daño a esta persona y que justo por ejemplo Oden coja a la a la pava esta a la a Rain y la meta en el centro justo cuando la meta en el centro Rain falla un par de tiros para que justo nuestro amigo Zoran pueda tirar la ulti y así ¿vale? es decir al final tienes que esperar a que los astros se alineen por ejemplo aquí también tienes que esperar un poco a que Oden coja a Strilda la mueva y entonces así Strilda no utiliza aquí no hacemos nada así Strilda no utiliza la carga esta que quita un montón y a estos niveles pues te one shotea ¿no? pero ya os digo que esto si tardo 20.000 años en... si estoy todo el rato pinchando 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 al final se puede hacer y eso pasa lo mismo con vosotros es decir vosotros también podéis hacer esto ¿vale? por ejemplo aquí la gente está aguantando un pelín más si justo aguantamos ojito es que no me querría ir sin pasármelo pero va a ser muy difícil ¿eh? pasármelo ahora ojo 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 que se puede ¿eh? ojo que se ha hecho ¿vale? fijaos que ahora han sobrevivido cuatro pavos sin más han muerto mira bueno espérate que también aquí he hecho esto y a lo mejor ni ganamos ¿eh? también te lo digo espero que sí porque sería sería como como romperme las pelotas aquí mismo ¿no? pero sí, sí aquí ganamos obviamente el segundo espérate, espérate, espérate espérate que ya estoy yo aquí ¿qué está haciendo? ah, que esta no es mía me cago en Dios mira a ver Ithol mientras aguante lo que tiene que aguantar vale, sí, sí aquí no me me tenéis las bolas llenas ¿eh? así que vale, aquí ya bukaque del siglo ¿no? el Buckache of the Century vamos a pinchar aquí pinchamos aquí y vemos que bueno, aquí la gran cantidad de daño la ha hecho nuestro amigo Damon y aquí abajo ah, bueno, aquí abajo no, esto no es y en este pues supongo que Ithol habrá hecho sí, la mayor cantidad de daño pero nuestro coleguita también ha hecho daño con, bueno, pues eso y las curaciones de todos ellos bastante, bastante chidas ¿veis? al final me he podido pasar el capítulo 453 de la campaña de la campaña del piso como tal es algo bastante, bastante difícil al final te dan una mierda de recompensas Lily Games por favor arregla el tema de las recompensas porque es una vergüenza y fijaos que luego, pues igual 426 millones contra bueno 100k ¿vale? 100k es decir, nos cuadruplican y ese tipo de cosas aquí ya nos duplica es decir, imagínate tirarte 20 años aquí pinchándole para que luego aquí pues falles por lo que sea ¿vale? pero bueno básicamente quería enseñaros eso ese era el motivo de, bueno pues de de este vídeo como tal que era enseñaros que si estáis jodidos en las torres pues que sepáis que cuando llegáis a 450 de aquí a 7 años pues vais a estar más jodidos todavía pero bueno dicho esto por aquí aparecen todos los miembros del canal muchísimas gracias van a aparecer siempre aquí ¿vale? no estoy con esto no quiero decir que os hagáis miembros del canal de hecho no lo hagáis pero agradecer a la gente que lo ha hecho a pesar de todo pues con un reconocimiento público así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!